Holder, ¿un personaje tan querible como detestable? Entre los adolescentes, sé que gustó, que hizo reír. Ahora los chicos dicen, quiero una Mili Pili con iPhone sin botón. Que es un iPhone para arriba. ¿Y tu novia? Es todo así, Victoria así, que le da iPhone. Eso que te voy a decir. ¿Sabés por qué me enamoré de mi novia? Porque fue todo lo más diferente que encontré en mi vida. Esta piba me mostró que era de pueblo, no me conocía, 2.000 seguidores. Lo que me enamoró también de ella es que era super sencilla, tenía el iPhone 7 con botón, la gente se me reía y me decía, Es un gran valor. No entiendo cómo estás afuera de la casa, es un gran personaje. Va a volver, va a volver. Siento que si vuelvo a entrar va a ser fines de diciembre, cuando esté todo más tranquilo.